Amigos de Vértigo Político, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles ya desde las inmediaciones del río Sena, en donde en un ratito más estará celebrando la ceremonia inaugural de estos Juegos de París. 11.30 tiempo de nuestro país, 19.30 horas tiempo de la capital francesa. Bueno, previo a lo que será esta ceremonia inaugural, lamentablemente muy temprano nos enteramos de notas negativas y es que un grupo de rebeldes vandalizaron algunos puntos del transporte de esta capital francesa. Afortunadamente no se reportan heridos. Hablan de muchas cosas, incluso de actos terroristas que se estarían presentando en el transcurso de la ceremonia inaugural. Al respecto ya se pronunció el gobierno francés, el comité organizador y han garantizado la seguridad de cada uno de los aficionados que están presentes en las gradas, en las orillas del río Sena, para presenciar esta ceremonia inaugural. Por supuesto, todo lo que acontezca se lo estaremos informando a través de nuestras diferentes plataformas de vértigo político. Les mando un fuerte abrazo. Gracias.